Sin pretender ponerme el traje de filósofo de apuro y mediático, y a riesgo de caer en un lugar común. Reitero que solo tenemos presente que no podemos quedarnos anclados en el pasado, que en todo caso el pasado sirve para aprender y rescatar aspectos positivos y corregir errores. Pero sin duda es imprescindible trabajar ahora pensando en mañana, sabiendo incluso que ese mañana no nos incluya personalmente. Pero sí al conjunto de la comunidad, a los que vienen detrás, a nuestros descendientes. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina vive enroscada en una espiral tóxica de discutir el pasado con ahínco, de experimentar el corto plazo en un presente continuo, pero a duras penas piensa en el futuro o siembra para el futuro. Todo es ayer, y en el mejor de los casos, el ahora, discutiendo el ayer. La Argentina tiene el potencial para dar un salto de calidad en pleno siglo XXI. Para esto hay que apostar a la investigación, a la innovación, a los proyectos sustentables. Entre ellos está el fomento de las energías limpias. Debemos apoyar el desarrollo de las energías renovables. No tienen signo político. Tenemos un territorio sumamente apto para eso. Sol, viento, mareas, recursos hídricos, biomasa. Ese es el futuro. Pero no podemos poner palos en la rueda o quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que terminar con una cultura rentística. Se dice hasta el hartazgo, necesitamos políticas de Estado. No importan los cambios de administraciones. La orientación debe tener un norte definido. En más de 200 años de historia no lo hemos logrado, salvo alguna rara excepción. La planificación de un país desarrollado debe hacerse concienzudamente. La crisis que azota al mundo nos da cierta posibilidad de barajar y dar de nuevo. Tenemos que pensar y definir cuáles son nuestras fortalezas, que las tenemos. También nuestras debilidades, que son muchas, por cierto. Pero además ver el escenario, qué oportunidades y qué amenazas nos esperan. Como dijo algún gran científico, no podemos pretender obtener resultados diferentes si siempre hacemos las mismas cosas. No podemos, como siempre, esperar que nos salve el campo, una gran cosecha, una buena lluvia o tener el viento de cola.